Yo te felicito por lo que vi hoy aquí, fue increíble, súper muy espectacular. Y yo quiero que tú me digas cómo tú te sientes, porque yo soy testigo de tus comienzos cuando hiciste tu primera portada de la revista Conexiones, del güey y de un gran amigo. ¿Cómo tú te sientes después del éxito de hoy? Me siento muy bendecida, porque como dije en el evento, no es tener éxito de hoy y económico, sino es tener éxito espiritual. Y hoy para mí ha sido una bendición, porque sé que he tocado muchos corazones y los que faltan. Así que es éxito, pero éxito para las personas. Mi crecimiento es para otras personas, así que estoy muy feliz. Yo nunca te había visto hablar en vivo y individualmente tu crecimiento en todo sentido ha sido a nivel físico, a nivel personal, a nivel de léxico. Y te felicito y creo que tienes un largo camino que te digas de hoy. ¿O que la gente cree en ti que lo van a quitar? Seguro, y gracias a ti de verdad, porque nos conocimos hace muchos años y tú estuviste en mi comienzo. Si ya hay oído, ¿eh? Hay oído, así que... Oye, te felicito de verdad, ella, usted y yo marcamos la diferencia, ella va por más. Así que, marcando la diferencia y la SEMA. Seguro, seguro que sí. Y la SEMA, marcando la diferencia. Seguro que sí. La voy a publicar. Oye.